¡Cama! ¿Se acuestaron a tu vieja? Sí, fueron los secuaces terremotos, no sabés, un desate. Entraron, la agarraron de los pelos de la nuca, la zarandearon, ¿no? Y vos no hiciste nada, Roberto. Y eran ocho. Bueno, cinco. ¿Y qué? Eran dos, pero uno tenía músculos hasta en los dientes. ¿Pero para qué le habrá secuestrado a tu vieja si no vale un cobre? Sí, tenés razón, no vale un cobre. Lo que pasa es que no era asunto de plata. Era asunto de que me quieren detracionar. En realidad quieren estacionar al Comandante Rayo para que pelee con terremotos. Listo, le avisamos a la cara. ¡No, vení! A ver si se le escapa un tiro y mata a mi mamita. ¿Entonces qué hacemos? Y voy a tener que ir, voy a tener que pelear como corresponde, sí. Pero vos me vas a tener que acompañar. No, vale, ¿cómo no te voy a acompañar? Ahí está. Voy a buscar el traje, Comandante Rayo. Vale, ponete la media sin partir respeto. No se falta, yo le incentivo sola. Ponete.